Deca, deca ¿Y tú ya sabes quiénes son? Deca, deca Más palabras, nada tienes que agregar Me basta con saberlo, es tan de mal ¿O es que tú te crees que soy un tonto de verdad? Que a tu antojo habrá de estar Como un esclavo aferrado A tu juego, a tus mentiras Por eso, márchate en silencio Sin mostrar ningún afecto Sin decir algún reproche O fingir un sentimiento Márchate Pero márchate Márchate en silencio Que me basta tu recuerdo Deja libre mi camino ¿Qué te importa mi destino? Márchate Pero márchate Márchate ¿Y tú ya sabes quiénes son? Me quedas Y la cintura Es conveniente Dejar las cosas como están No trates de impedirlo Porque nada cambiará Y todo cuanto digas Absurdo habrá de ser Lo he decidido Y por eso Márchate en silencio Sin mostrar ningún afecto Sin decir algún reproche O fingir un sentimiento Márchate Pero márchate Márchate en silencio Que me basta tu recuerdo Deja libre mi camino Que te importa mi destino Márchate Pero márchate 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 Pero márchate 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 Márchate